A Mario Vaquerizo, vocalista de las nazis rubias y marido de Alaska, no le hace falta hablar para subir el pan. Que también, hace unos meses, el colaborador y concursante de televisión aseguró en Déjate Querer el extinto espacio de testimonios de Paz Padilla que sentía vivir en una dictadura y aseguró que vivía con menos libertad que hace unas décadas. Lo cual, estoy muy de acuerdo con él. Al licenciado en periodismo, cuya fama explotó gracias al reality Mario y Alaska, en el año 2011, también le llovieron críticas por protagonizar un anuncio promocional de Madrid y por simpatizar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y ahora Mario Vaquerizo, tras acudir hace unos días al hormiguero Antena 3, se ha visto envuelto en una nueva polémica por culpa de una camiseta que viste en una fotografía subida a su Instagram. Recién aterrizada desde Canarias, mil gracias por todo, fuimos muy felices, viva el mojo picón y toda su gente, escribe Vaquerizo en Instagram. El cantante se refería al concierto que había dado con los nazis rubias en la isla. Al texto le acompaña una imagen del mismo en el aeropuerto de Barajas, vistiendo una camiseta de la gloriosa Legión Española. La imagen de Mario Vaquerizo con una camiseta de la Legión no ha dejado indiferente a nadie. Algunos de sus seguidores han aplaudido su arrojo por vestirla, mientras que otros reprochan su viraje hacia la derecha tras haber vivido la movida madrileña. Un internauta llega a llamarle fascista por llevar una camiseta de la Legión. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo.